Estos son los de los negros Recuerdas esa promesa que me hiciste una mañana Recuerdas que me juraste y me abrazaste hasta morir Ahora te quieres ir de la mano de un amigo Y todo lo prometido en el aire se fumó ¿Por qué caray me tomaste? ¿Crees que vivo dormido? ¿De qué te viste con él? Yo mucho antes me enteré Él vino a confesar que tú lo andabas buscando Le dije que siga el juego, quiero ver qué me dirán Porque mi amor mentiste, mentiste, mentiste Porque mi amor me heriste, me heriste en el corazón ¿Recuerdas esa promesa que me hiciste una mañana? ¿Recuerdas que me juraste y me abrazaste hasta morir? Ahora te quieres ir de la mano de un amigo Y todo lo prometido en el aire se esfumó ¿Por qué caray me tomaste? ¿Crees que vivo dormido? Porque te viste con él, yo mucho antes me enteré Él vino a confesar que tú lo andabas buscando Le dije que siga el juego, quiero ver qué me dirán Porque mi amor mentiste, mentiste, mentiste Porque mi amor me heriste, me heriste en el corazón ¡Chula, chula! ¡Oy, oy, oy! ¡Gracias!